Pero bueno, quiero enseñarles también este video Este, Galilea Montijo en la Casa de los Famosos Fue muy criticada Por sus outfits, ¿no? Por las cosas que se ponía Las cosas que usaba en la Casa de los Famosos En las galas Pues a lo mejor se veían baratas, no se veían así que Súper chidas Y pues aparentemente el estilista De Galilea Montijo Salió a defenderse Salió en defender sus estilos Que Que le puso a Galilea Montijo Que tanto criticaba, bueno, entonces vamos a ver lo que tiene que decir Este chavo O sea, nomás Veamos, que nomás quiero enseñarles El estilista, la persona Que está encargada de vestir A famosos, en este caso Galilea Montijo Vean el fashion Que tiene este cabrón Tiene collar de dientes De no sé qué, de tiburón De esas que compras ahí en la playa En Acapulco Collarcito así Los lentes bien gachos Son lentes así como que de No sé No me gustan A mí en lo personal no me gustan La camisa Si tú tienes un Un este Un taste for terror Take care To the prom Ah, una camisa Mediagacha O sea, no El vato El vato no Lo ves y no dices Ah, este cabrón es asesor de moda O sea, lo ves y dices Este cabrón sabe de moda Este cabrón Puro Prada O sea, no, nada que ver Pero vamos a ver Vamos a ver lo que tiene que decir Montijo En la casa De los famosos A los que no les gustaron No, pues no les digo nada Pero a los que se tomaron el tiempo De inventar hate Váense a la verga Eso sí les digo Que se vayan mucho a la verga Me pega de la verga a todos Bien ardido Bien ardido Bien ardido No le gustan las críticas Si te tomas el tiempo De criticar Vete a la verga No, güey Las críticas a veces Son válidas Cabrón Nada más porque Pues No les ponen tu trabajo Es eso de andar ahí Diciendo Y me gusta Y parece esto Y parece lo otro Güey Fuck you Cuando a uno no le gusta algo En Instagram No comenta Y punto No, desafortunadamente Es algo que ya Es el tema de este show Si te expones Pues, o sea La gente va a criticar Para bien o para mal Constructivamente O destructivamente La gente le gusta criticar Entonces, pues No, güey Ni modo Y pues sí Algunos de los looks De Galilea Estuvieron de la chingada La verdad Algunos de los vestidos Que se puso Que la vestiste en Sí estuvieron gachos La verdad Y pues Usa esas críticas Como Como constructivos Para poder Para que no la cagues Otra vez En televisión internacional Pero ya Comentar Jodiendo Chicando Si me emputaba Y por qué habla así O sea Habla así Como que tiene la papa en la boca Pero la neta Al final me vale pito Porque quién se queja Un gato que va En el microbus Un gato Ya mejor no voy a decir nada Ya mejor no voy a decir nada O sea Y ahí empezó a sacar Sus rasgos de racismo Sus rasgos de 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 Clasismo Ay Un gato Un gato en el microbus Me está Me está Este Me está criticando O sea Ni para el coche Tiene Ni me están criticando Güey Uno no ocupa Tener un carro del año Para criticar la moda Un gato Una persona no ocupa Ser millonaria Para saber Que algo se ve mal En una persona O sea ¿Eso qué tiene que ver? Porque según tú Están de clases sociales Menores que tú Su opinión no es válida ¿Qué estupidez Estás diciendo señor? O sea O sea ¿En serio? ¿Eso es lo que estás diciendo? Y mejor no dijo nada Mejor de ahí se paró el solito Porque sabe que Lo que dice Lo que piensa Sus opiniones verdaderas Cerca de la gente Pues son No son muy gratas Son muy Este Clasistas A mí me pagan igual Si la vieja se ve culera O se ve adivina Este look Y lo más interesante Es que dice A mí me pagan igual Si la vieja se ve culera O se ve divina Para empezar No le tiene respeto A sus clientes Llama a Galilea Montijo Vieja Si la vieja O sea Ni siquiera la ve como clienta Ni siquiera la ve como 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 alguien Que lo está ayudando A él a crecer su carrera Porque al final de cuentas Es lo que está haciendo Si Pero al final de cuentas También creo que Pues Sus Sus elecciones La gente Vio que a lo mejor Este cabrón No tiene el talento Necesario Para ser estilista Este Y vestir a A personas famosas Y Galilea Montijo Es una muchacha Súper guapa Es lo que no entiendo También Galilea Montijo Es una Es una mujer Guapísima Bueno No sé si está alta Pero tiene unas piernotas Entonces realmente No ocupa mucho Para que se vea bonita No ocupa mucho Para que se vea Fashionista No ocupa mucho Para Para que llame la atención Entonces el hecho De que no pudiste Vestirla De una manera Que la gente No la criticara tanto Porque yo creo que Yo creo que Estaba fácil Vestirla bien Y como no te gustan Las críticas Y como la gente Se ha criticado En tu trabajo Pues te estás ardiendo Y al decirle Si la vieja se ve bien Se ve Se ve culera O se ve Este Fashionista Me vale mal Es porque a mi me pagan igual O sea También que falta De respeto Para tus clientes Y tu profesión Y tu Y nos da a entender Que a lo mejor No tienes ética Este trabajo Eso me da a entender Que a lo mejor Lo hiciste a la hueva A lo mejor Realmente no te importa Este Y lo estás haciendo Nada más por el dinero Y realmente No tienes talento Es lo que me da a entender A mi Ya mejor no voy a decir Mira Ya mejor no voy a decir A mi me pagan igual Si la vieja se ve culera O se ve divina Este look De todos les voy a decir De todos De todos De todos De todos Este fue mi favorito Este look Fue tu favorito Literal un vestido Con una O sea Que le hiciste Que le pusiste Un vestido Nada más Y una pulsera Ese fue el look Completo Es el cortito Con el chongo Que es el más cosmopolitan Para mí Les voy a contar Los aretes Y las pulseras Que trae Que se ven divinos Espectaculares Hermosos Preciosos Fui y los compré A un lugar en el centro Que se llama Este El palacio El palacio cristal ¿Ok? El castillo de la fantasía No me acuerdo Manas Ahí búsquenlo Venden de todo Hay que rebatirlo No crean que está todo tan bonito Pero El día que se me ocurrió Ir a mí muy finamente Fue un sábado Entonces ya sabrán Se alimentando madres del centro Que es esta No vuelvo nunca O en la mierda La gente ¡Ay! ¡Empujan! ¡Qué calor! Todo por los putos aretes Y las pulseras Pero Los aretes me costaron 85 pesos Y las pulseras 120 en las 4 Lo interesante Es que Se estaba Se estaba burlando De la gente Que según él Va en el microbus Que según él O sea Que está bien Se vale O sea A veces Verse elegante No ocupa De gastar mucho dinero A veces Lo barato Lo puedes estirar mucho Y te puede hacer Y te puede arrendar mucho Pero Lo irónico Lo hipócrita Es como Dice Ay La gente que va en el microbus Me está criticando Que ni para carro Tiene Casi casi diciendo Pero Él si puede Él si puede ir a regatear Al centro Y él si puede Este Comprar Este Pulseras de 80 pesos O sea O sea Cabrón Más de 30 looks Entonces está cabrón Que me acuerde De dónde son los looks Y no se te van a ver Así tampoco Amiga Entonces ¿Para qué quieres saber? Exacto Lo más interesante Es que dice O sea No te voy a decir Dónde son Porque ni siquiera No se te van a ver A ti también ¿Para qué te digo Dónde son? Pues cabrón Los looks Que le hiciste Para la Los looks Que escogiste Para la persona Que Literalmente La persona Que estabas trabajando Los looks Que le hiciste Tampoco se le veían Tan bien Entonces ¿Qué pedo? No te van a ver Así tampoco Amiga Entonces ¿Para qué quieres saber? Me exaso también Puro vestidito corto Para enseñar la pierna Para enseñar el brazo Bien trabajado O sea Sí Puro vestidito rojo Puro vestidito corto Pero O sea A mí en lo personal No me gusta O sea Se ve Parece en pijama Parece pijama Ese vestido La chicha hermosa Este look Muy controversial Primero que nada Sergio Mayer Dijo Vienes vestida De Team Infierno Ahí les va Cuando estaban Aromados los looks Ni sabíamos Que iba a existir Esa mamada De Team Cielo Team Infierno Así que Cero Sergio Mayer Lo que sí Es que Me dio mucha risa Que muchas viejas ponían O sea And the leggings Y tu gata Vives en leggings Con ox Aparte Estás gorda Celulitosa Así vas a recoger A tu hijo A Miss Salar puto aeropuerto Casi casi Cogen con los putos Leggings puestos Roídos Lavados Miados Con Bajada De la que te da Cada 30 días Y ¿Qué? Todavía te quejas Que Galilea sale Vestida como Avenger Ya quisieras Que te vean Los leggings Así ¿Qué? Ese vestido Mi favorito Porque a mí Todo Lo que brilla No me importa Ese está bonito Ese sí me gusta Ese está bonito Es oro Si es diamante De verdad De mentira A mí Que brille Me gusta el brillismo Y siento que ella Esa es hermosa A toda la gente Que dice No me voy a comprar Hermanos Que no les voy a decir Me la hueva Investíganlo ustedes Porque a mí Para eso me pagan Para buscarlos No para que usted Vaya y te diga Pendeja Ya gratis Como si se O sea O sea La paz insultando A la gente O sea Qué mal cae Este cabrón Qué mal cae Qué mal cae Este cabrón En el último programa Le puse unos zapatos Que tenían brillantes Ahí en la pulsera Y se agarraba El vestido Entonces la pobre galina Podía caminar Ahí andaba Como patuleca Pero bueno Ni modo Son detallitos Que a veces se van No esos detalles No se te deben de ir Es tu puto trabajo Tú mismo dijiste Es mi trabajo A mí me pagan Para ir a buscar cosas O sea Pero no puedes O sea No puedes No puedes Lo mínimo Que debes hacer Es que los pinches Trajes también Son funcionales Que también ella Pueda moverse Que también ella Pueda hacer Lo que tenga que Hacer su trabajo En los vestidos Que les das Cabrón O sea Qué estupidez Es este güey Tienen Da igual Y hasta el último programa Reencuentro a los De la casa de los famosos No sé qué Y de repente Galilea se va a sentar Y alguien No va a decir quién No yo no fui Movió la silla Donde se sienta Y cayó Hasta la mujer Y güey Y ven que traía Un traje Como pijama Todo lleno De brillantitos Pues cayó Y se ensartó Todo en el pantalón En la cadera Tuvo que venir Así se los va a poner Sería tal madraso Que tuvo que venir La ambulancia Y es un programa en vivo No la ambulancia Los paramédicos Entonces faltaban 10 minutos Para empezar Y Galilea así Llorando Nunca la había visto llorar Esa mujer no se cansa Esa es de las pocas Que conozco que no se cansa Que no pide silla Para descansar Me sigue Nicola En Instagram Ay Dios mío Gracias Padre Cristo Jesús Por ahí mis plegarias Casi vomito De la emoción Grité Y todo el pedo Entonces En una de esas Nicola Me hace así Y yo Ay mi amor No estoy depilada Para ti Me voy a casar con Nicola Niki Te estoy lavando Ay sí Se parece a Lord Farquaad A tus calzones O sea Bien O sea La neta Sí Bien antipático Dice Dice que los que critican Son unos gatos Que andan en microbus A esta J Se le olvida Que precisamente Ese público Deja ser público Galilea El pedo Es que se cree en Dios Y cuando a la gente No les gusta este trabajo Se ofenden Y dicen que no se comenta Estos cabrones Viven de las redes sociales Pero de las Que dicen cosas bonitas Porque los comentarios negativos Los invalidan Tienen la piel muy delgadita Concuerdo con eso Me encanta Aldo Siempre diciendo las verdades La gente suele criticar Pero les encantaría verse así Con esos outfits Que solo Galilea Las puede portar Pero es lo que estamos diciendo A Galilea Esos outfits A muchos de ellos No le iban bien No se veían bien Con muchos de los outfits Que él personalmente puso Para ella O sea Ella era Ella era la clienta Él armó esos Esos trajes Específicamente para ella Entonces el hecho De que muchos de ellos No se viera Muchos de esos trajes No se vieran bien En ella Significa que el cabrón No es bueno para su trabajo O sea Si entiendes Si entiendes esa lógica No está haciendo un No está diseñando algo Para todo el público Que tiene muchos cuerpos Que tiene muchas estaturas Él está trabajando Específicamente Para una persona Entonces el hecho De que no pueda hacer Su trabajo bien Para esa persona Que la llama vieja Que le dice A esa vieja Si se ve culera O si se ve divina A mí me pagan igual Significa que no tiene ética De trabajo Y no Realmente le vale Madres Le vale madres Bueno Hermosa Siempre fue una copia De Jennifer López En maquillaje Peinado Y vestuario Fin del comunicado Es que sí Es que la verdad O sea Lo que les digo Galila Montijo Es una muchacha Es una mujer guapa No ocupa mucho Para verse guapa Entonces el hecho De que este cabrón No haya podido poner Este Vestidos Que se vean bien En ella Y que sean funcionales Para ella Porque Esforzarse mucho No tenía que hacerlo Entonces pues Eso me da entender Que cabrón Pues nada Ser muy bueno En su trabajo Pero ustedes Déjenme saber Qué opinan